Nos encontramos en un sitio que se encuentra entre Turrubares y Orotina Vamos a ir a la parte más alta de la montaña Intentaremos hacer unas tomas y unas fotografías con el drone Para mostrarles a ustedes un poco más de Tahu Zulay Bueno ya estamos en una de las partes más altas del Tahu Lo que queda es volar el drone Para que ustedes puedan conocer este sitio Está maravilloso, mágico Alegro Alegro misión cumplida espero les haya gustado el video espero les haya gustado las tomas de este hermoso sitio ahora me quedaré un ratito aquí apreciando los colores del atardecer nos vemos por último si les gustó el video les agradecería mucho si pueden compartirlo comentar o darle like sería de gran ayuda muchísimas muchísimas gracias y nos estamos viendo